Desde la dirección de la Biblioteca Municipal de Ciudad del Este informan que este 20 de febrero inicia las inscripciones para los cursos de informática inglés y francés. Aquel interesado en formar parte de los cursos debe presentarse en la institución con una copia de cédula de identidad de 7 a 17 horas el lunes a viernes. Cabe señalar que los cursos se desarrollarán por módulos y de manera gratuita. Sí, hemos cerrado felizmente las colonias de vacaciones y ahora ya empezará a mirar el año lectivo. Con importantes cursos. A partir del 20 de febrero ya estamos habilitando oficialmente los cursos. Ya sea tenemos cursos de inglés, francés, ajedrez. Generalmente fotocopia de cédula para que ellos puedan también aprovechar, explicarle un poco también el tiempo que va a durar este curso porque incluye certificados también. Generalmente si es idiomas, a partir de 6 años para adelante ya vienen. Informática, generalmente miramos un poco más la parte laboral y en distintos horarios, ya sea turno mañana, turno tarde. Y si podemos, hasta de noche, incluso más adelante podemos estar ajustando algunas cosas para poder también habilitar. Lo pueden llamar en el 061-500-719 la línea fija de la biblioteca o pueden acercarse de 7 de la mañana hasta las 17 horas.